¡Díselo! ¡Díselo! ¡Logramos, ganamos! En cada cantina me pongo a llorar por ti ¡Júlte! Quiero morir, ya no quiero vivir Si no tengo tu amor, no soy tu amor Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir, te me faltas tú Prefiero la muerte si me faltas tu amor No quiero vivir donde estás tú ¡Díselo! ¡Un, dos, tres! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Maya, vaya, puta! ¡Y con la crecida, con la crecida! ¡Con la mano arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Cintura va mi cintura! ¡Cintura va mi cintura! ¡Cintura va mi cintura! ¡Venga mi cintura! ¡Venga! 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 Quiero vivir si me faltas tú Prefiero no muerte si me faltas tu amor Quiero vivir donde estás tú Prefiero no muerte si no tengo tu amor No quiero vivir si me faltas tú No quiero vivir donde estás tú Agüita, agüita, y lo hizo otra vez Oye, vengan a Aguilar ¿Y dónde están los enamorados? Los enamorados, arriba Enamorados, arriba Enamorados, arriba Y dice Llegó, llegó Esteban Aguilar Llegó, llegó Esteban Aguilar Llegó, llegó Esteban Aguilar Y no nos llegamos atrás Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Tu papá Tu papá Tu papá Porque te amo es tan bien Por cada día tan especial Porque mañana son tu amor Porque eres mi, mi, mi A Dios le pido por más nada Que soy figura no tiene final Y esta canción Para indicado para los novios Y que viva el amor Eres el amor De mi vida, de mi vida Al reír, a llorar Llegó en mí Contigo el amor Conocí Eres el amor De mi vida De mi vida Reina Llegó en mí Contigo el amor Conocí Y la mano Y la mano Eh Eh Les gusta la mano Eh Eh Y los primos Saldrida Conocí Los novios Conocí Los primos Oye Una vuertecita Los primos Una vuertecita Los primos Una vuertecita Sin límite Sin límite Sin límite Llegó, llegó Llegó Es tu managudar Llegó, llegó Est tu managudar Llegó, llegó Este managudar Llegó y llegó y hubo mil producciones Llegó y llegó y hubo mil producciones Llegó y llegó y hubo mil producciones De la alegría, de la alegría Porque te amo, estoy feliz Por cada día tan especial Porque mañana son tu amor Porque eres lindo, mi amor Adiós, me pido por nuestro amor Estoy segura, no tienes fina A ti te pido de corazón ¿Y dónde están los enamorados? ¡Arriba! Eres el amor de mi vida, de mi vida Reina llorando por ti Eres el amor de mi vida, de mi vida Reina llorando por ti Con tu nuevo amor conocí Llegó tu zapato, rompe, rompe tu salado Llegó tu zapato, rompe tu salado Llegó tu zapato, rompe, rompe tu salado Reina llorando por ti Contigo el amor conocí Y donde están las cervecitas arriba eres Donde fue lo que es sin límite Sin límite, arriba Sin límite, arriba Sin límite Y donde están los primos eres Los primos arriba Y los primos arriba Eso Y los primos arriba Eso Los primos arriba Eso Y la vuelta y la mujer Una vuelta y la sobe Si no vamos a ir Una vuelta y la sobe Si no vamos a ir Una vuelta y la sobe Si no vamos a ir Tenemos mis amores Será imposible Que nos separemos Porque nos amamos Con todo el corazón Con unos sentidos Que me enamoraron Ahora yo soy así Te juro lucharé Yo lucharé por ti Yo sufriré por ti Porque eres para mí Mi niño y gran amor Yo lucharé por ti Yo sufriré por ti Porque eres para mí Mi niño y gran amor Y ropa 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 y ro Yo lucharé por ti, yo sufriré por ti, porque eres para mí, mi vida y gran amor. ¡Salud! ¡Arriba la manito! ¡Eso! ¡Lévate la manito! ¡Eso! ¡Arriba la manito! ¡Ay! ¡Qué rica! ¡Cómo! ¡Una banderacita a las mujeres! ¡Una banderacita a los varones! ¡Eso! ¡Una banderacita a las mujeres! ¡Fronterizos! ¡Por siempre! ¡Eh! ¡Para ti, mi amor! ¡Lo creemos! ¡Eso! Y quiero ver a todos bailar en el escenario, zapateando. Esto es zapateo y vamos a zapatear. Oye, mujer que no baila, me trae una caja de cerveza. Hombre que no baila, dos cajas de cerveza. ¡Lo más nuevo! ¡Lo más recién! ¡Hermano, te somaste! ¡Con cariño! ¡Ahora! ¡Ahora esta señora no puede ser! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Oye, nena! ¡Siente! ¡Y escuta! ¡Porque eres el centro de mi corazón! ¡A ver, venga la noche a eso! ¡Los novios arriba! ¡Los novios arriba! ¡Y que viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva el amor! ¡Ohye! ¡Que viva! Y yo chubu 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 Cuantas veces recuerda bien A mi corazón quisiste llorar Tantas veces te perdoné Y otra vez me volviste a fallar Ahora estás llorando por mí Ahora estás sufriendo por mí Ahora sientes lo que un día yo sentí Ahora estás llorando por mí Ahora estás sufriendo por mí Te perdono, no te odio Pero búscate en otro amor ¡Qué rico! ¡Llegan palmas al día, 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 día! ¡A su amor! ¡Lo más nuevo! ¡Lo más desciende! ¡Tenía que ser! ¡Venga la guitarra! ¡El muchacho! ¡Cielo! ¡Y sándalo! ¡Sándalo! 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 ¡A todo el mundo! ¡Sándalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, mi amor! ¡Sándalo! ¡Cintura pa' mi cintura! ¡Cintura pa' mi cintura! ¡Cintura pa' mi cintura! ¡Y como dice! ¡Cintura pa' mi cintura! ¡Y como dice! ¡Cantas veces te cuento también A mi corazón quisiste llorar ¡Cintura pa' mi cintura! ¡Tantas veces te perdoné! ¡Cintura pa' mi cintura 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 pa Por mi amor, de perdón, no te odio, pero vas a tener otro amor Ahora estás llorando por mí, ahora estás sufriendo por mí Ahora sientas lo que un día yo sentí Ahora estás llorando por mí, ahora estás sufriendo por mí Te perdono, no te odio, pero vas a tener otro amor Te estoy llorando porque te vas y no me dices por qué Seguramente con otro amor tú te estás marchando Yo no te culpo ni me malice, vete que seas feliz A Dios le pido tu buen hacer Oye, pañuelito Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame ese dolor ¡Eso! Estoy llorando porque te vas Y no me dices por qué Seguramente con otro amor Tú me estás marchando Yo no te cuento ni me valido Vete que seas feliz A Dios le pido tu buen hacer Hemos terminado Pañelito Seca mis lágrimas ¿Cómo le dicen? Pañelito Pañelito, pañelito Seca mis lágrimas Pañelito, pañelito Quítame ese reloj Eso ¿Cómo baila la novia? Oye, parece la falsa de uno Y todo volía Y la manito salga Con la mano salga Pañelito, pañelito Pañelito, seca mis lágrimas Pañelito, pañelito Quítame ese reloj Pañelito Pañelito Seca mis lágrimas Pañelito Quítame ese reloj Quítame ese reloj Al fin del evento conmigo Me dan ganas de llorar Creí que no volverías Creí que me olvidaste Tantas noches muy solitas Tantas noches Yo lloro Has cumplido tu promesa A regresar yo por mí Cervecita ¿Qué cerveza es? ¿Qué cerveza estás tomando? Celebrando amor Tu regreso Haz vuelta por mí Te quiero, mi amor Eres diferente Cervecita Pañelito Celebrando amor Tu regreso Haz vuelta por mí Te quiero, mi amor Eres diferente Cervecita Pañelito Báinalo Gózalo Pero, teneidito Ese pasito Fraterizos Ese pasito Y ese pasito Suavecito Y ese pasito A venido Y ese pasito Suavecito ¿Cómo dices? Al fin del evento conmigo Me dan ganas de llorar Creí que no volverías Creí que me olvidaste Tantas noches Muy solitas Tantas noches Yo lloré Has cumplido tu promesa Has regresado Cervecita Pañelito Amare Celebrando amor De tu regreso ¡Muy solita! Has vuelto por mí Te quiero, mi amor Eres diferente Cervecita Pañelito Amare Celebrando amor De tu regreso Has vuelto por mí Te quiero, mi amor Eres diferente Y arriba ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Las alaones! ¡Con cariño! ¡Tienes! ¡Para adores! ¡Este se irá! ¡Ya tú sabes! ¡Veis de tu razón! Y cantamos una vez más ¡Veis de mi vida! ¡Como dice! ¡Las alaones! Cervecita Pañelito Amare ¡Salud! Celebrando amor De tu regreso Has vuelto por mí Te quiero, mi amor Eres diferente ¡Muchas gracias! Cervecita Pañelito Amare Celebrando amor De tu regreso Haz vuelto por mí Te quiero, mi amor Eres diferente ¡Las alaones! ¡Arreglamos! ¡Las alaones! ¡Las alaones! ¡Las alaones! ¡Sientes el sentimiento! ¡Estás buena en la noche! ¡Muchas gracias! ¡Vigetería de la paz! ¡Gracia Bolivia! ¡Gracia Vigetería de el horno! ¡Las ala! ¡Las ala! ¡Veis de la chica! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano a todo el mundo! ¡Levanté la mano! ¡Levanté la mano! ¡Levanté la mano con el mundo! ¡Para ti mi amor, qué rico! ¡Oye, qué rico! ¡Y yo quiero saber!